¿Me escuchan? ¿Hay alguien que me escuche? ¡Ajá! ¡Ah, qué suerte! ¿Cómo están? En unos minutos va a empezar la clase y hoy Jaim se fue a una jnasad sefer Torah y me dejó a cargo de poder hacer algo en su lugar aunque no creo demasiado Ustedes saben que yo soy Rivka y vamos a esperar que entren los demás Nunca manejé demasiado esto así que les pido que me disculpen si hay algún error ¿Quién está por ahí? Vamos a esperar que entren los demás Hola Renan, ¿cómo estás? Algunos nombres los conozco Algunos conozco las fotos ¿Me escuchan? Yo quiero saber si se oye bien porque nunca tuve la suerte de hablar en Wizzik y estoy un poco nerviosa Bueno Bueno, me alegro Jaim se fue a una jnasad sefer Torah No sé si ustedes ven las fotos Yo no sé ponerles el micrófono a los demás Así que Él está Estuvo completando y sacó fotos Con las Últimas letras del sefer Torah Como hacen todos Y ahora van a caminar desde la escuela de las nenas Que hay en Rehobot Hasta la escuela de los varones y el Betacneset Y de ahí Se van a Va a haber una fiesta Jaim dijo que va a mandar más fotos Y seguramente Las va a publicar después Aquí veo que hay algún sistema Como para darles auriculares O O video Pero todavía no sé cómo se hace El sefer Torah Que están por terminar Y por entregar Es para la escuela de los varones Y justamente Siempre se acostumbra a hacer Muchas cosas Muchas mitzvot Sefer Torah Y escribir Antes de Pesach Ustedes saben que estamos a Tres semanas Pesach se acerca A ver quién más llega Estamos muy juntitos Justito con el horario Recién empezamos Renan Contigo hay más gente Perfecto 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 Y con los demás también Si me pueden ir diciendo No veo a Mari y Jaime Seguramente van a llegar Azael Estás ahí Nos conocemos solo de mails Y sé que es una sorpresa Encontrarme a mí En vez de a mi marido Pero espero que no sea Una mala sorpresa Vamos a ver si Mientras van llegando Les pongo un poco de música Me dicen si se escucha Ahora la voy a subir ¿Escuchan? Perfecto Solamente para que escuchen Un poquito Bueno Bueno ¿Qué les parece Si empezamos Con un poquito De la clase? Les voy a contar Que Jaime Me pidió Muchos temas Y no sé Si los voy a poder Dar todos Porque A falta De que El este Prefiende Que estudiamos mucho Pero vamos a hacer Lo que podemos ¿Qué les parece? Hoy tenemos una clase Sobre la Perashashmini Que si ustedes vieron La Perashah Habla del octavo día Después de la Inauguración Del Del Kodesh Akodashim Y que entonces Aron y sus hijos Empezaron a oficiar Y apareció Un fuego divino ¿Qué es lo que pasó En el octavo día? ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Cualquier cosa Me escriben ¿Qué pasó En el octavo día? Hablamos De la entrega De El Kashrut Y como Yo generalmente Enseño Kashrut Jaime me pidió Que hablemos un poco Del tema Por eso acá tenemos Para los chicos Si es que están por ahí Unas lindas fotos De animales Tenemos una vaca Tenemos un Una cabrita Un poco Un macho cabrío Tenemos un salmón Y tenemos Lácteos ¿Los ven? Bueno Entonces Vamos a ver ¿Qué? Es lo que nos dice Con respecto Al Kashrut Nos dice que Como ustedes saben No hay que comer Carne y leche Junto Pero No es lo único Lo que hay que hacer Es Separar Por empezar Es hacer nuestra casa Apta Nuestra cocina Nuestro lugar de trabajo Las mujeres especialmente Apto Para que podamos Tener separado Cada cosa Entonces Eso Es una tarea En la cual Nos tenemos que Acostumbrar Todos Y también Tenemos que Educar a nuestra Familia Para que No cometan El error Después llorar Los chicos No mamá Yo no toqué Pero La cuchara Con leche caliente Fue para arriba De la carne Y es un problema No tan grave Pero así Para tenerlo en cuenta Entonces Lo primero que hay que hacer Es Separar Los utensilios De la cocina Y determinar De cada parte De la cocina Yo generalmente Separo Derecha e izquierda Un lado de carne Y otro lado de leche Y entonces Separamos los utensilios Tantos de plástico Como de metal Como de vidrio Hay muchos Que Dicen que Las cosas de vidrio Se pueden utilizar Tanto de leche Como de carne Después de 24 horas El vidrio No absorbe Porque eso es lo que Realmente pasa Se considera que Hay cosas que absorben El gusto Absorben la leche Absorben el jugo De la carne Y entonces No están aptos Para usarlos Después con leche Entonces Los de vidrio No ocurre lo mismo Pero Para no complicarnos La vida Hay que ser práctico Hay que también Tenerlos separados Entonces ¿Cómo empezamos? Empezamos teniendo Doble juego de vajillas No es algo simple Pero de a poco Vamos haciéndolo Cubiertos separados Platos separados Y con un cartel En el Placar O en la cabina Donde van a poner Las cosas Ponen un cartel Para que toda la familia Sepa Carne Leche Así les guste Derecha o izquierda Depende de cada uno Lo van poniendo Entonces Cuando van a cocinar Van a saber Que todo lo que está De un solo lado Es lo que pueden utilizar Cuando van a cocinar Carne Es del otro lado El problema Se genera Cuando tenemos Cosas neutras Las cosas neutras Podemos cocinarla Con cualquier forma Pero cuando Lo vamos a comer Solo lo podemos comer Con las cosas Que han hecho De ese lado Por ejemplo Si yo uso Una vajilla de leche Para hacer una ensalada No puedo comerla Con un pedazo de carne Si Parve Tal cual Entonces Si hay algo parve Y lo corté Con un cuchillo Lácteo No puedo utilizarlo Para comerlo Con el asado Que hice al mediodía ¿Por qué? Porque por ejemplo Una ensalada Lleva limón El limón Lo corté Con el cuchillo De leche Todas las cosas Ácidas Todas las cosas Que largan Un ácido especial Se absorben En el cuchillo Entonces Tanto el limón Tomen nota Como el ajo Y como la cebolla Y el pescado No se pueden utilizar Si no es con el mismo cuchillo Del mismo lado Que no están trabajando ¿Les queda claro? Es cuestión de costumbre Uno de a poco Se va acostumbrando Y va trabajando No importa si nos equivocamos Porque estamos aprendiendo Cuando llegue a que no Nos tenemos que equivocar Ya lo vamos a tener Bien explicado Y puesto Entonces Yo les quiero leer Un poquito De las leyes Que Que tenemos acá Un momentito por favor Que se me fue la hoja Entonces Sabemos Que cuando cocinamos En casa Tenemos separado Ahora ¿Qué hacemos con la comida Que se compra afuera? ¿Qué comemos Y qué no comemos? ¿Qué consideramos Que podemos comprar Hecho Y qué no? Exactamente Renan Solamente Con el mismo lado Si todo es del lado de leche Solo con ese cuchillo Si tú cortas un limón Con el cuchillo Aunque esté limpio Del lado de leche Y lo quieres utilizar Para ponérselo A la carne O a una comida De carne Tienes que sacarle Una rodajita Con otro cuchillo De carne La de arriba Porque el limón Absorbe Son detalles Muy ínfimos Uno al principio No se va dando cuenta Pero con el tiempo Nos vamos dando cuenta Y lo vamos practicando Otro detalle más Es con el pescado Con el pescado Se puede comer con leche O se puede comer Del otro lado Del lado Con la vajilla De carne Entonces No vayamos A cometer el error Que lo cocinamos En una cacerola De carne El pescado Lo sacamos Y lo rociamos Con queso de rallar No se puede Porque está Cocinado Y no porque No se pueda comer Junto Sino porque La cocción Ha sido hecha En la parte De carne ¿Les queda claro? Bueno Ahora vamos a hablar Un poco De los productos Elaborados Ustedes saben Que nosotros No se si Tienen claro De que hay que Revisar La harina Vamos a empezar Por el principio Todas las harinas Se revisan Se pasan Por un tamiz Eso que quiere decir Que sacamos Los bichos Porque nosotros No solamente No comemos El huevo Si no está revisado Y no tiene Una mancha De sangre Sino que tampoco Comemos Los bichos Los borgojos Toda Cualquier otra cosa Que pueda estar En la comida Entonces Eso es Un tema Que tenemos Que ver Porque no solamente Puede tener Productos Que no son Cacher La comida Que se compra Sino que tampoco Está revisado Aunque sea El pan En muchas ciudades No hay pan Cacher En Israel Hay de todo Pero Yo sé que ustedes No tienen Muchas posibilidades Entonces A veces Se va a revisar Una panadería Y se mira Qué es lo que hacen Y con qué lo hacen Y se le puede Confiar en que siempre Hacen lo mismo Y si está apto Con todas las condiciones Se puede dar permiso A todo el grupo A toda la comunidad Para que compren Esa panadería Aunque La panadería No sea de un judío Y no sea todo Hecho Con una supervisión Acordada Pero eso Depende de un rabino Entonces Les voy a leer Las tortas y masitas De la panadería Comunes Contienen Ingredientes Prohibidos Por lo tanto No se deben Comprar Salvo Específicamente Los que les acabo De contar Tampoco podemos Comprar En negocios Donde venden Comida Que no es Cacher Por ejemplo Si nosotros Sabemos Que en un negocio Venden Cosas Que podemos Comprar Pero pueden Mezclarlo Con algo No cacher Entonces Tenemos la duda Y no lo podemos Ir y comprar En ese lugar Salvo Expresa Autorización De un rabino O De alguna persona Que se ocupa De cash Root Para la comunidad Con respecto Al vino El vino Tiene que ser Supervisado En Israel Se usa mucho El vino Hervido Mebushal Para que no Traiga problemas Con respecto A si se puede Utilizar O no Espero que estén Escuchando No vi Si está Mari Me faltan Mari y Jaime Que tenía ganas De saludarlos Pero ¿Se escucha bien Todo? ¿Se entiende Lo que estoy Explicando? Si Sobre el vino ¿Qué es lo que pasa Renan? Ah Perfecto Entonces Vamos a seguir Con un poco De música Para que los chicos Se diviertan Un poco Vamos a poner Un poco De Abraham Fried Mientras Unos momentos Va a하는 Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco De Gracias. Se le puede dar también vino a los chicos, total es el Kiddush es un pequeño sorbito, no tiene problema, pero acá usamos mucho jugo de uva para todos porque a los chicos les encanta tomar un vaso entero. Entonces si es jugo de uva y es dulce es mejor que no tomen vino. Pero a los bebés recién nacidos cuando se les hace el Brit Mila se les da del vino, que toman se les moja el chupete, así que no hay problema para darle a los chicos. A los humos se dormirán más temprano. Cuando hablaba de kashrut al principio y decía de separar los utensilios, los utensilios hay que separarlos, pero además hay que kashirizarlos. Porque si yo hasta ahora he tenido una cocina donde tenía todo mezclado, tengo que separar. Siempre el jugo de uva es agafen, el jugo de uva es igual que el vino. Shea col es la cerveza, la coca cola con la que no hacemos Kiddush, pero con cerveza al mediodía se puede hacer Kiddush o con vodka, si se animan a tomarse un vaso de vodka, tres cuartos o darle a la familia. Yo no les aconsejo, lo he visto en varios casos y no terminaron muy bien todos. Ahora bien, ¿cómo se kashirizan los cubiertos, los platos? Hay un montón de leyes para cada cosa. Por ejemplo, primero que todo hay que saber qué material es el que está compuesto. Si los cubiertos son de plástico o tienen mango de plástico, no se pueden kashirizar. Tampoco si tienen mango de madera. Solamente si es entero y completo de metal, se puede kashirizar. Entonces, si yo vine utilizando hasta ahora cucharitas para los chicos, que son con animalitos y con dibujitos como compramos todos, tendríamos que cambiarlas o reponerlas a medida que lo podemos hacer. ¿Qué pasa con las mamaderas de los chicos? Los chicos toman leche y también comen carne y también mezclan. El que puede tenerlos separados no tiene problema, pero con los chicos chiquitos no hay inconveniente. Tampoco hay inconveniente en que tengan que esperar, como esperamos nosotros, seis horas entre carne y leche. Un bebé que está acostumbrado a tomar su bibelón hasta el año y medio, dos, puede comer su cena tranquilamente. Y todos hacemos agafen con jugo de uva, también los sefaradén. Entonces, un bebé que terminó de comer su cena con carne y está acostumbrado para dormir, tomar su mamadera de leche, su bibelón lo puede hacer tranquilamente. Sí, todos hacemos agafen con jugo de uva, en todos lados, en Israel, todas las comunidades. Como les iba diciendo, entonces ya tenemos visto que tenemos que separar cubiertos. Los cubiertos con el plástico no se pueden callarizar, tampoco las fuentes de plástico. Todo eso es un tema que no se puede, pero las cacerolas sí. Las cacerolas de acero inoxidable o de amianto o de aluminio, hay que sacarle las manijas, limpiarlas bien, bien, bien y después sumergirlas en agua hirviendo. Se pone una cacerola con agua a hervir, un recipiente muy grande. Se acostumbra generalmente con algo muy grande y muy lleno de agua y se sumergen las cosas dentro de eso y se deja que vuelva a hervir y se vuelve a sacar. Generalmente, antes de Pesach, acá en Israel, los sefaradim acostumbran a volver a usar los artículos de la cocina que tienen durante el año, los limpian bien y los vuelven a utilizar. Los ashkinesim no acostumbramos esto y tenemos una vajilla especial para Pesach. Entonces, hay ollas enormes de 20, 30 litros o no sé de cuántos, inmensas, no, yo supongo que son de más de 20, 30 litros, donde toda la comunidad va llevando y establecen un día y lo ponen al rojo vivo y entonces meten todo en el agua hirviendo. Hay cosas, como las cosas que corresponden al horno, que hay que pasarlas con un soplete y eso tendría que ser por una persona que realmente sepa hacerlo. Un rabo, una persona que se dedique a cayerizar las cocinas y si no, tendríamos que averiguar bien con el rabino para hacerlo en el momento que corresponda. Ahora bien, los utensilios, el horno, los sefaradim, Luis, que me estabas preguntando, no hacen lo mismo que los ashkinesim. Los sefaradim utilizan el horno en Pesach, lo limpian muy muy bien, lo calientan varias horas, 24 horas sin utilizar y después lo vuelven a utilizar. Nosotros, los habatnikim, no utilizamos el horno de todo el año para Pesach, aunque tenga hecho este sistema. Tratamos de utilizar todo separado. Cuando nosotros vinimos a Israel, teníamos un juego de platos de vidrio y el rabino en Argentina nos dijo que los podíamos cayerizar y utilizarlos para Pesach. Cuando, ah, se quedó sin voz. Y ahora... Y ahora se escucha... Perfecto. Entonces, cuando llegamos a Israel, el rabino dijo, el rabino de la comunidad de acá dijo, si los artículos estos eran utilizados, aunque los cayerizaron, es mejor cambiarlos. Así que nosotros, los habatnikim, no usamos nada, nada, nada. Tenemos que juntar mucho dinero todo el año y tener nuestra vajilla y de a poco ir juntándola porque tampoco las hornallas de gas se pueden utilizar. Así que, una vez que hemos separado y hemos cayerizado todo, le vamos a decir a la familia cómo se utiliza. No hay problema si algo se utilizó en frío y sin querer pusieron... cortaron algo que no fuera de leche o de carne, siempre y cuando no sea esos artículos que ya nombramos antes. Pero tratamos de que nuestros hijos se acostumbren. Entonces, les vamos diciendo, no lo mezclen, no lo usen. Pero tampoco de manera de llegar a que odien o que no estén contentos con todo esto porque no van a querer seguir y van a sentirse acosados y como muchas veces pasa, las mamás les gritamos, aunque apoyaron algo arriba de la mesa y era en frío un poco de leche sobre el mantel de carne, un vaso con leche, y las mamás gritamos, no, eso no. Y los chicos se asustan y nunca más quieren ni siquiera entrar a la cocina. No. Todos tienen que participar. Lo digo por experiencia, lo digo porque hasta con el rabino, con el more, me pasan esas cosas que cada vez que va a sacar algo de un cajón, como todos los hombres, no sé si a ustedes les pasa, no saben dónde están las cosas en la cocina. Y nunca se pueden acordar si es de leche o de carne, aunque los tenemos separados por distintos colores. Sí, a todas nos pasa lo mismo. Pero bueno, mi mamá siempre me contaba lo mismo y hasta que no lo experimenté, yo decía, no puede ser, se tienen que acordar. No, hasta el día de hoy y no se acuerdan. Y Jaime y yo ya llevamos unos cuantos años juntos. También separamos los manteles. ¿Ustedes saben eso? Bueno, sí es imposible. También hay que separar los manteles. Cuando comemos una comida láctea, tenemos un mantel, yo, por ejemplo, tengo un mantel blanco, de nada, de plástico. Y cuando comemos una comida de carne, le podemos poner cualquier otro color, sabemos que el blanco siempre es para leche. Hay otras personas que ponen azul para leche y rojo para carne, para hacer bien la diferencia. Eso no afecta a que los maridos tampoco se acuerden, no crean que eso hace a la diferencia. Bueno. Como ustedes ven en las fotos, vieron al pescado, es un salmón. ¿Saben lo que tienen que tener el pescado para que sea caer? A ver, ¿quién me lo cuenta? ¿Quién me lo escribe? Perfecto. Aletas y escamas. Y los animales que se pueden comer, ¿cuáles son? Muy bien. ¿Y qué más? Y que sean rumiantes. Perfecto. Muy bien. Todos saben eso. Ahora vamos a ver qué lácteos se pueden comer. ¿Qué lácteos se pueden comer? En realidad, se pueden comer todos los que tengan supervisión. Porque no podemos comer nada sin supervisión. ¿Pero qué quiere decir supervisión? Por ejemplo, en una comunidad o en un lugar donde no hay leche. ¿Cómo se hace? No hay leche más que la leche común que venden para todo el mundo. Es muy simple. Sobre todo cuando están cerca del campo, ¿no? Se va a un propietario de una vaca y le dice si la puede ordeñar o si le puede proveer todos los días. Y uno de la comunidad va todos los días, mira, con solo mirar una sola vez que la vaca la están ordeñando, ya esa leche empieza a hacer cayer. Solamente eso necesita. Por eso, si ustedes saben cómo funciona un tambo, la leche que está supervisada, tiene una persona que cada una o dos horas va, en estos momentos, como conocemos todos, las vacas están en tambos automáticos. ¿Qué es la leche de funda? Ay, Luis, se te había cortado. Bueno, pero debe ser algún problema del satélite. ¿Qué es la leche de funda? No sé lo que es. La leche pasteurizada, toda la leche pasteurizada tiene que estar supervisada. Entonces, en general, lo que se hace es ir a una fábrica, ir a mirar cómo está todo hecho y que esté todo bien. Y cuando, después que la supervisaron la leche, se pasteuriza sin problema. En general, se limpian los lugares y se hacen producciones de cantidad de leche por cierto tiempo para que haya. Por ejemplo, eso pasa en Buenos Aires. No siempre hay leche. Y cuando llega la leche, que la hacen de larga vida. ¿Ustedes saben lo que es larga vida? ¿Alguien que me conteste? ¿La leche de larga vida? Sí. Entonces, la gente compra en cantidad. Y se proveen para un mes hasta la próxima vez. No, no. No es en formol. No le ponen formol, me parece. Le ponen conservantes, eso es cierto. Pero en Buenos Aires no hay otra forma de comprar leche. Hay algunas comunidades, que es lo que yo conozco fuera de Israel, ¿no? Hay algunas comunidades que el rabino ha ido a supervisar algunos lugares y permite cierta marca de leche. Pero solo una, que la pueden comprar en cualquier lado y no necesita tener supervisión. Sí, puede ser que en algunos países, Luis. Yo no sé cómo es el proceso. Acá en Israel compramos todo y todo es cashier. Por supuesto que hay distintos niveles de cashier. Hay cashier meadrim, que quiere decir estrictamente. Hay otro cashier que es un poco más bajo. Ah, qué bien. Vienen con certificado, entonces tienen leche. Hay un cashrut raguil, que se llama el cashier común. Y el cashier meadrim, que generalmente los hasidim comemos el glad kosher, como dicen en Estados Unidos. Que es súper estricto y que tiene más, las diferencias son en la cantidad de gente y de forma de cuidar el cashrut. Pero en general, está todo bien. Entonces, una vez que hemos cashierizado todo, y tenemos todos los implementos en la cocina, hay que llevarlos a la tevilá. Una vez que está todo hecho cashier, hay que llevarlo a la tevilá. Ustedes saben lo que es la tevilá. Hay que hacerles un baño ritual. Me encantaría saber cómo les puedo dar sonido, pero no tengo idea. A ver. Estoy probando con Renan, pero no se prende. Renan, ¿tenés cámara y sonido? ¿Y sonido? Para que te pueda dar. Si no, ¿quién tiene? Y vos no. Ah. Sonido no. No sé, yo lo puse a funcionar, pero no quiere. No está funcionando. Bueno, vamos a seguir un poquito más, que tengo todavía para contarles. Que Jaime quiere que les cuente un poco de lo que hacemos. ¡Ay, ahora los veo! ¡Qué bueno! Están todos ahí, hola. ¿Cómo están? Los veo. ¡Qué bueno! No sabía que podía verlos. Ahora sí, me siento un poco más acompañada. Muchos de ustedes muchas veces me escriben las mujeres y ahora las veo en persona. ¡Qué bueno! Entonces voy a poder hacer lo mismo con los demás. Voy a ver si voy a poder poner a todos ustedes para verlos. ¿Has a él tenés cámara y sonido? Bueno, ahora voy para ahí. Entonces así nos vemos. Ahora lo que no sé es cómo anularlo. Vamos a ver. Si saco... Si aprieto en uno iré al otro. Jaime dejó todo y se fue. Y así vamos a practicar. Estoy escuchando a alguien que habla. ¡Ah, ahora los veo también! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ahora te escucho. ¿Todos se ven ustedes ahora también? Hola, ¿cómo están? Ahora ya estoy un poco más relajada. Los veo. Hablando a una pantalla es muy difícil. No entiendo bien lo que hablan. A ver si toman el micrófono. ¡Shalom! ¡Shalom! ¿Cómo están? Jaime me dejó un temario muy largo. Pero creo que mejor es que nos conozcamos un poquito además de seguir el temario. ¿Quién está ahí? Azael, ¿estás vos? Sí, mi esposa y desinvitado de la comunidad de aquí. Ajá. Azael, ¿estás bien? Feliz. Hola. ¿Quién? Yo soy Liria. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno verlos! Hola, ¿qué tal? ¡Qué lindo! Bueno, espero que no les resulte muy aburrido. Sí, lo escucho. ¿Quién habla? Acá estamos en Ecuador, de verdad. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! Te estoy escuchando. ¡Qué bárbaro! Ahora los escucho a todos. Bueno, pero no hablen todos juntos que si no, no voy a entender nada. De a poco. De Ecuador, a ver. ¿Quiénes están por ahí? De a poco que les salude cada uno. Sí, sí, me gustaría verles un poquito cada uno. Hola, ¿cómo estás? Bueno, me alegro. Me alegro mucho. Sí, 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 Fernanda. Hemos conversado varias veces escribiéndonos, ¿no es cierto? Sí, mora. Sí, sí. Bueno, entonces yo ahora... Un gusto. Un gusto. A ver, ¿con quién ahora? Hola, mora. Soy Priscila. Hola. Un gusto. Ah, qué bueno. ¿Y los chicos? ¿Dónde están los chicos? Salón, mora. Yo soy Juan de Apat. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo me llamo Rivka. Todos saben que me llamo Rivka, ¿no, Juan? ¿Cierto? ¿Saben que hoy me olvidé? Empecé la clase con la copacha de acá al lado mío y las monedas. Y se me acaban de caer. Y no les hice ponerse de acá. Yo voy a ponerse de acá. Y todos ustedes después pongan una moneda. Grande es la sedaca que aleja de la muerte. Y que trae la redención. Así que después con los chicos pongan una moneda cada uno. ¿Sí? No se olviden. Es muy importante. Así sea una moneda de 10 centavos, de lo más chiquito que sea, todos los días. El Rebe dice que eso ayuda a la gente a salvarse de muchos peligros. Cada día poner una monedita. No hace falta poner una cantidad inmensa. Sino que cada día todos pongamos y digamos que la sedaca, la caridad, nos aleja de la muerte y acerca la redención. Y que sea ahora mismo. Bueno, les voy a seguir contando un poco más. No sé cómo, ahora no sé cómo se saca el sonido. Pero supongo que así como lo puse, lo tendré que sacar. ¿Ustedes qué piensan? Luis, ¿Luis tenés sonido? Luis no me... Hola Israel. Luis Acosta también tenés sonido. Así que vamos a ver si te escucho. No tenés cámara. ¿No tenés sonido? Bueno, no importa. Igual estás acá presente con todos nosotros. Lo que yo les quería decir es que... Cuando terminamos ahora una introducción tan pequeña al cashrut, porque el cashrut es algo para estudiar en muchas veces, que no se tienen que acomplejar ni asustar cuando quieran cumplirlo, cuando quieran empezar. Vayan haciendo una cosa cada vez. Y no se esfuercen, y no esfuercen a la familia. Yo tengo mis alumnas que les doy clases y les digo siempre lo mismo. De a poco, también con las Berajot, también con cada cosa. Que los chicos se sientan contentos, que deben estar por ahí, y que las mamás les enseñan. Con cada cosa que van aprendiendo. Escucho. Acá necesitábamos que nos dé una clase para mujeres, ¿no? Con gusto. Vamos a hablar de eso. Pero para después de Pesach, porque ahora voy a tener mucho trabajo. Vamos a ver. Yo les quiero hablar un poquito de lo que... Les quiero contar un poquito de lo que pasa para Pesach, porque el Moreh fue muy exigente conmigo. Se fue a pasear con sus nietos a la Nasad Sefer Torá y me dejó trabajando. Con gusto lo hago, con gusto los veo. Estoy muy contenta de conocerlos a todos. Pero les quiero contar que ahora viene Pesach. Y en Pesach, ¿qué es lo que no se come? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me quiere decir lo que no se... Levadura. Muy bien, Luis. James. Todo lo que se ha leudado. Perfecto. Hasta él también tiene sonido, ¿eh? Si hablas yo te escucho. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se considera James? ¿Ustedes saben qué es lo que se considera James? Todos los derivados de los cinco cereales. Así es, cereales. Trigo inflado tampoco. Todo lo que sea producto de harina. Cebada, avena, espelta. Todo se considera James. Pero, también tenemos que considerar la cerveza que tiene levadura. No se la olviden. Y algunas cosas más, como por ejemplo... Como por ejemplo, algunos medicamentos que también tienen productos prohibidos. ¿Ustedes sabían eso? Hay medicamentos que tienen productos que son James, que justamente son, porque es parte del medicamento, que les ponen talco o harina para completar y que tampoco se pueden utilizar. ¿Qué pasa con la comida que le dan? ¿Ustedes tienen animales? ¿Quién tiene perros? Ah, muy bien. ¿Y qué le das de comer al perro, Israel? ¿Comida especial que la compras? Ok. Entonces, también la comida para los animales tiene James. Tienen que buscar y preguntarle al veterinario qué le pueden dar toda esa semana que no sea esa comida comprada. ¿Qué es lo que pasa con los utensilios? ¿Algo le pasa a mí, Selma? Un momentito, por favor. ¿Algo le pasa a la computadora? ¿Me disculpan? ¿Algo le falta a la computadora? ¿Le pasa a la computadora? Un momento. Bueno, entonces como les iba diciendo, tienen que también tener cuidado con los utensilios que utilizan. Todo lo que utilizaron para hornear, para cocinar, para hacer con harina, un detalle para las mujeres son los anillos. Todo el año cocinamos con el anillo puesto, ¿no es cierto? Ustedes tienen anillo de casamiento, ¿no? A ver, ¿quién me contesta? ¿Fernanda? Un día antes de pesas, cuando ya tenés todo listo y ya terminaste de sacar todo el jametz, agarrás agua hervida y introducís el anillo, lo lavás bien y lo pones en agua hervida. Con agua herviendo se lo deja un rato para limpiarlo. Y después se lo vuelve a frotar y te lo volvés a poner. O no lo usás por una semana, aunque no creo que tu marido esté contento con eso. Así que, ya saben, lo mismo que si es una pulsera. Yo tengo una pulsera puesta, no sé si la ven, a ver, a ver, a ver. Sí. Cuando cocino no me la saco. Y esta pulsera siempre toca cualquier cosa de la cocina, lo que sea, harina, agua. También hay que ponerla en agua hirviendo. Hay que limpiarla. Ahora, hablamos un poco de los utensilios, pero hablamos de la casa. ¿Cómo se limpia la casa para pesas? ¿Quién me cuenta? ¿Quién sabe? Se retira todo el jametz, guardando todas las harinas, limpiando tras la cocina, en el horno, todas esas cosas. Toda. Trabajo de las camas, las de las sillas. Los bolsillos de los sacos, los bolsillos de los abrigos, sobre todo de los abrigos de los niños. Que los niños guardan de todo, hasta plastilina. ¿Ustedes saben que la plastilina también es jametz? No sabíamos de su moral. Porque la plastilina contiene harina para prepararla o alguna otra cosa. Ahora hay sintéticas, pero también es jametz. Bueno, hay una lista muy grande de cosas. ¿Qué se hace con los juguetes de los chicos? Los chicos cuando comen, juegan. Y entonces, ¿esos juguetes cómo están? Esos, todos los muñequitos, todas las cosas que tienen, los rusty, las piezas de armar. Seguramente que en algún momento utilizaron, mientras comían un bocadillo o una golosina, ¿no es cierto? Bueno, también eso hay que lavarlo o guardarlo. Tengo una hija que tiene muchos chicos de Barujayem, no sé si conocen a nuestros nietos. Y ella cierra todo en cajas y por una semana no lo ve, porque si los tiene que lavar no llega a preparar la comida para pesa. Entonces también eso se puede hacer y se pone aparte y no se abre por una semana. Pero tienen que tener en cuenta que, como dice el Rebe, la tierra no es jametz, el polvo no es jametz. Y los chicos no son el corban, no son los que tienen que sacrificarse. Así que no hagan más de lo necesario, no exageren a llevar al punto de que, como yo he visto acá en Israel, hay gente que compra cinco botellas de lavandina de cuatro litros y la rocía por toda la casa. Y con eso se intoxican. Después están con muchos dolores de cabeza, terminan en el hospital por hacer una limpieza que en realidad no era necesaria. No sé si les sirve de algo lo que les cuento, pero una vez, con todas estas manías de que todo el mundo limpiaba, vino una vecina a mí y me dijo, ¿cómo? Ese estante hasta el fondo tenés que limpiarlo bien. Y yo me subí a un banquito, puse un líquido muy fuerte y me metí adentro del estante y lo limpié. Estuve dos días con náuseas y vómitos porque me aspiré todo el líquido. Bueno, de ahí aprendí que el rebe tiene razón. Hay que tener proporción para las cosas que uno hace. El teclado de la computadora se puede limpiar. Luis, no hay ningún problema. Porque tampoco la usás para estar en la cocina en la computadora o para usar cuando estás comiendo. Así que lo puedes limpiar sin ningún problema. Traten de que una semana antes de que llegue todo el momento. Ya hayan limpiado el teclado de la computadora, que no les queda último momento. Porque el último día, cuando hacemos Vedicat Hametz, siempre corremos mucho. Estamos todos muy atareados y nos olvidamos de los detalles últimos. Y al final estamos con que, ay, ¿qué hice con esto? No lo limpié. No hay problema. Hasta el último momento, el último día, el último segundo, antes del CEDER, se puede limpiar todo. Todavía hasta que no entra el minuto de que llegó el día de Pesach, están a tiempo de sacar las cosas que no encontraron, a pesar de que haya terminado el momento de la Vedicat. Ahora, ¿les queda claro? ¿Sí? Bueno. Queda muy claro. Perfecto. Y bueno, hay muchas cosas más para aclarar sobre todo lo que hay que hacer en Pesach, para hacer la Vedicat Hametz, para saber qué comemos en Pesach. En realidad, los Sefaradim comen legumbres, los Ashkenazim no comemos. Es decir, que tampoco comemos arroz. Es una vida un poco difícil comer toda una semana papa, cebolla, zanahoria y toda la verdura que se pueda pelar. Y carne y pescado. Y el que quiere lácteos. Pero no es fácil, porque cuando uno dice, bueno, voy a hacer un guiso con arroz, no, no comemos. Entonces hacemos un guiso con papas. El que los chicos quieran mojar el juguito con el pan no existe. Y todos los chicos lloran, no, yo quiero que termine. Y es una semana que cuando nos dimos cuenta ya pasó, pero se generan esas cosas. Se acostumbra a darle muchas frutas a los chicos, para que no tengan hambre, para reemplazar la harina. Y que no coman tanta mazá porque después les duele la panza. Y eso es un problema cuando duele la panza. Y a veces la mazá produce, a algunos les produce diarrea y a otros les produce constipación. Así que hay que comer en cantidades moderadas, sobre todo los más chiquitos. Y si quieren, puedo llegar a ver si puedo darles una clase más, dándoles algunas recetas y comidas que se utilizan. Vamos a hablar con Jaim de eso. Y en realidad se nos está por apagar en cualquier momento. Bueno, perfecto. Vamos a estar en... A lo mejor la semana que viene, el domingo, lo reemplazo de vuelta. Y hablamos con un poco más de organización sobre todas estas cosas. Las palomitas de maíz... Los sefaradíen comen, nosotros no comemos. Todo lo que sea inflado, no utilizamos. No solamente lo que tiene levadura, sino lo que aparenta que se infla. Como por ejemplo las legumbres secas. Las legumbres frescas usan los sefaradíen, pero las secas no. Pero ya les digo, acostúmbrense de a poco. Todo aquel que está empezando, que lo haga más fácil. Si hay productos que ayer le pesa, que pueden comprar, cómprenlo sin problema. Nosotros en casa no utilizamos nada comprado fuera que no sea hecho en casa. Sí, la carne, las verduras. Pero ni una salsa de tomate, aunque sea que ayer le pesa. Ningún jugo de bebida, salvo el jugo de uva o el vino. Hay gente que va al extremo de no utilizar aceite y tampoco usa azúcar. Y utiliza el azúcar, la diluye en agua antes de pesa y con eso en potes lo guarda en la heladera para toda la semana. Pero tampoco hay que pensar en que nos tenemos que enloquecer. Tenemos que cumplir la palabra y las cosas como corresponden, pero hay que prevalecer en ser normal las cosas. No sé si me explico. No llegamos al fanatismo, llegamos a cumplir con la palabra de Akadosh Baro. Bueno, y tengo un cuento, tengo un cuento de pesas que me gustan mucho, que siempre se lo cuento a mis nietos. Y me gustaría que ver si podemos en cinco minutos resumirlo, porque ya me quedan cinco minutos y no sé cómo se agrega el tiempo. Si yo supiera, les pondría, a ver, extender sesión. Diez minutos. Ahí les puse diez minutos más. Así les puedo contar el cuento y si quieren hacerme alguna pregunta. Después lo veo. Entonces, este cuento se desarrolla en una aldea de Europa, hace muchísimos años, con un hombre que cortaba leña. Y que su parnazá, su sustento venía de cortar leña en un lugar lejano de donde vivía. Y tenía un trineo que lo había construido él. Y todos los inviernos iba y juntaba y repartía en la ciudad y así se mantenía. Este invierno era muy, muy frío. La nieve no paraba de caer. Y entonces, él no podía salir de casa. Su esposa estaba muy preocupada. Venía a Pesach. No tenían ya lo que comer y se mantenían con la leche de la cabra que tenían en la casa. Y todo el tiempo le decía a su marido, como decimos todas las mujeres, tenés dinero, con qué vamos a comprar, qué vamos a hacer. Y como este hombre era un hombre que tenía mucha fe en Akadosh Baruj Hu, le decía a su esposa, no nos va a dejar, nos va a ayudar, nunca nos dejó sin nada, tienes que tener fe. Y seguía leyendo su libro de Teile, porque él no sabía rezar y no sabía otra cosa. Pero la esposa estaba muy preocupada. Y volvía cada día, después de una semana tan fuerte y tan dura, la esposa empezó a llorar y a decirle que tenían que hacer algo, que vaya a pedir al fondo de dinero que daba el RAR de la ciudad, ayuda, como él aportaba todos los años para ese fondo, para la gente que no tenía. Esta vez, esta vez, que sea él uno de los beneficiarios, pero él se negó rotundamente, dijo, no, Akadosh Baruj Hu nos va a ayudar de alguna otra manera. Entonces a la esposa se le ocurrió una idea. Tienen una copa hermosa para el profeta Eliao. ¿Ustedes saben lo que es la copa para el profeta Eliao? Que si ponemos las cuatro copas, empieza en el sede y dejamos la puerta entreabierta en la última copa para que el profeta venga a visitar nuestra casa. ¿Sí? Dice que la... ¿Me escuchan? Que se dejan servidas. Claro que sí. Entonces, él dijo, de ninguna manera, de ninguna manera voy a vender la copa del profeta Eliao. Perfecto. Entonces, ella dijo, pero con eso podríamos comprar vino, matzot, y un poco de comida para la fiesta. Y el marido se negó rotundamente. Un día, un día antes de Pesach, como todos los años, el marido fue a vender el jamez, se presentó ante el rabino, y le dijo, eh... vengo a vender mi jamez, y el rabino le preguntó, ¿Tienes algún jamez en tu casa? No. ¿Tienes harina? No. ¿Tienes legumbres? No. Entonces, le preguntó, eh... ¿Tienes cacerolas? Sí. Bueno, dice, entonces lo anotó, con la venta del jamez, pero, nuestro amigo se quedó parando frente al rab, y el rabino le pregunta, ¿Tienes alguna pregunta? Y él le dice, sí, rabino, tengo una pregunta. ¿Se puede hacer las cuatro copas de vino con leche en Pesach? El rabino lo miró seriamente, y se quedó pensando, y dijo, si me pregunta, que si se puede hacer con leche, es porque ni siquiera tiene carne para la fiesta, no digamos ni de vino ni de machot. Entonces el rabino abrió un cajón, y le dijo, mira, es una pregunta muy difícil para mí en este momento, pero, después de Pesach, la voy a investigar. Mientras tanto, toma este dinero, que está acá en el cajón sin hacer nada para nadie, y me lo devuelves después de Pesach cuando puedas, y ve y compra todo lo necesario. Nuestro amigo salió corriendo, compró machot y vino, y llegó a su casa muy contento, y le dijo a su esposa, mira, mira lo que tengo. Ella todavía no se había levantado, y dice, estás soñando, ¿qué es lo que traes? Dice, y traigo dinero también para las frutas y las verduras y la carne. Y tuvieron un Pesach muy bueno. Cuando estaban en el ceder de Pesach, ¿saben lo que pasó? Llenaron la copa de Eliau, que ella la había hecho brillar y la había puesto sobre la mesa. Entonces, dejaron la copa, y fueron a entreabrir la puerta, como hacemos todos. Y en el momento que entreabrieron la puerta, apareció un hombre, muy anciano, que les pidió entrar. Ellos se sorprendieron, y le dije, lo invitaron a pasar, y él dijo que unos momentos nada más, porque estaba invitado en otro lado. Ahora bien, el hombre no dejaba de mirar la copa del profeta Eliau, y entonces les dijo, qué hermosa copa, que siempre tengan muchas bendiciones, y que tengan siempre la puerta abierta para todos. Y se fue. Al día siguiente, nuestro querido amigo fue a rezar, y les preguntó a todos, ¿dónde está el hombre extranjero que vino anoche? Quiero invitarlo a mi casa. Todos lo miraron muy extrañado y dijeron, no vimos a nadie, aquí no hay ningún hombre extranjero. Entonces él dice, pero yo lo vi, estuvo en mi casa, vino. Entonces el rabino se acercó y le dijo, no te preocupes, yo también lo vi, pero debes ser una persona muy especial, porque no todos tienen la posibilidad de ver a Eliau a Nabi. Cuando terminó la fiesta de Pesaj, nuestro amigo estaba muy contento, y no cabía en sí, y ya había pasado el frío tan grande, entonces decidió volver a salir a trabajar, como siempre, y cargó su carro con todas las ramas que había juntado, pero no lo podía arrastrar, no lo podía tirar. Entonces empezó a sacar algunas ramas, y el carro seguía atascado, y unas ramas cayeron sobre un lugar, y golpearon muy fuerte sobre algo duro. Entonces él se acercó, y miró, y vio algo que brillaba, y ¿saben qué era? Empezó a cavar, y encontró una bolsa llena de monedas de oro, y nuestro amigo, gracias a haber cumplido con la mitzvá, de tener la copa de Eliau a Nabi, y no venderla, pudo devolver el dinero que tenía, y nunca más supo de padecer de necesidades. Les cuento este cuento porque es muy lindo, y porque nos enseña que cumplir las mitzvot, nunca sabemos cuál es el premio que vamos a obtener. Aunque no obtengamos ningún premio, siempre Hashem nos ayuda y está con nosotros. Bueno, creo que me pasé un poco en la hora, y he puesto un poco más de tiempo, así que, me gustaría que me cuenten, que me pregunten cosas, hasta que se termine la clase. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Quién quiere contar algo? ¿Qué hacer ante la crítica de personas no observantes que van a nuestra casa al momento de celebrar pesas? Por ejemplo, si nosotros estamos celebrando pesas, y vienen a, no sé, a comer leudado, nosotros, ¿qué les podemos decir? ¿O vienen trayendo algo leudado? Generalmente, uno lo pone aparte, en un costadito, a lo mejor en una puntita de la casa donde tenemos el jamés, y no les decimos nada. Les decimos muchas gracias, y después lo vamos a mirar, y lo dejan. No hace falta, eh, avergonzar a nadie, ni sentirse avergonzado. Eh, no necesitamos hacer nada, les mostramos lo que estamos haciendo, les decimos que nosotros cumplimos pesas, y lo que ellos trajeron, lo guardamos con el jamés, que tenemos guardado. Ustedes saben que hay un detalle que no les conté sobre el jamés, y es que los medicamentos que tienen jamés, y son para los niños, se pueden utilizar igual. ¿Cómo se hace? Se guarda el medicamento con el jamés, si lo tienen que seguir tomando la semana de Pesach, como un antibiótico específico, o alguno que has vellalón, que no pase, que se ha enfermado, y entonces, cada vez que hay que darle al niño, con una cucharita de plástico, solamente para eso, le damos de tomar, y lo volvemos a guardar. No existe ninguna prohibición de darle a los chicos, lo que necesitan en medicamentos. ¿Está claro? Y para esto, hacemos lo mismo. Lo dejamos a un costado. ¿Alguna otra pregunta? No escucho. Por favor, el proceso de preparar el cordero para Pesach. En realidad, no preparamos un cordero para Pesach. Preparamos una comida de carne, pero eso ya les va a explicar Jaime, un poco más en profundidad. En este momento, es un tema muy largo para hacer, pero mucha gente hace un cordero asado. En realidad, se prepara una Keara, donde se pone un pedazo de carne, en recordación de esto, un pedazo de carne de cordero, o un pedazo de carne específicamente, nosotros ponemos un hueso de pollo pelado, en recordación. Pero ya van a ver con Jaime un poco más los detalles, y es un poco más largo, y ahora tenemos ya muy poquitos momentos. ¿Es a él, sí? Sí, está bien. Bueno, no hay por qué. No se puede hacer matzá en la casa. En realidad, yo sé que nuestro rabino de Buenos Aires tenía un lugar especial y él hacía matzá en su casa. Pero sé que los marroquíes de acá hacen una matzá especial, que no es matzá, que es blandito, y les puedo llegar a averiguar cómo lo utilizan. Pero tiene que ser una harina que no ha tocado el agua y que está limpia para poder llegar a utilizar en Pesach. Ustedes saben eso. Aunque como van a estar probando, pueden utilizar y hacerlo. ¿No tienen dónde comprar matzot? Está un poco complicado aquí en Ecuador. ¿Y allá en México cómo está? Compramos el matzot. Ajá, perfecto. Bueno, yo voy a averiguar. Renan, voy a averiguar y les voy a averiguar a ver si es que es lo que se puede hacer. Ah, mira qué bueno. Perfecto. Tengo un conocido en Ecuador, en la ciudad de Quito. A lo mejor con él pueden llegar a arreglar que les mande las matzot y no es muy cara. Voy a averiguar. Le voy a decir al more que averigüe. Bueno, me voy despidiendo de todos ustedes porque ya estamos por terminar. Se me apagó la música, así que no voy a hacer una despedida con música, pero me gustaría saludarlos a todos, desearles una muy buena semana. Espero no haber sido muy aburrida y muy diferente. Obvio que es muy diferente a la clase del more que pone tanta música. Pero yo les di un poco más de conocimiento para Pesach y nos hemos conocido que me han resultado muy lindos para con todos. Les deseo muchas bendiciones. Excelente, por ahí. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Ya está por apagarse. Excelente, Morá. Aquí las mujeres tuvieron una clase con ustedes. Bueno, bueno. Vamos a hablar, vamos a arreglar algo en algún momento. Voy a hablar con Jaime a ver si una vez por mes yo les puedo dar una clase. Sí, están todas de acuerdo. Sí, Morá. Bueno, perfecto, perfecto. Todo el que quiera están aceptados. Bueno, perfecto. Bueno, me despido. Voy a apagar la computadora. Ya está terminando la clase. Toda, toda y espero que nos veamos pronto y que todo lo que les haya enseñado les sirva para poder progresar y que pronto estén todos en Israel con la conversión y con todo lo que necesitan hacer para poder traer al Mashiach ya. Buena semana. Buenas, hermano. Buenas, hermano. Ya se está por apagar. Bye. Me alegra, me alegra mucho. Espero que estén todos contentos.